Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon. Y por supuesto, toda la colección de programas de Gerencia para Todos está en nuestro canal de YouTube. Queremos agradecer además la sintonía en toda Iberoamérica. Hoy vamos a conversar con el doctor Franklin Rodríguez Rivero. Él es un médico venezolano con estudios internacionales que ha realizado durante toda su carrera interesantes aportes científicos en el mundo médico y también en el mundo social. Bienvenido, doctor Franklin Rodríguez, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por tu invitación y por tu interés por nuestro país. Mira, quisiéramos que conversara sobre las actividades médicas y sociales que usted, doctor, ha realizado en Venezuela, sobre todo en el estado Vargas, haciendo grandes esfuerzos para mantener la salud pública de Venezuela. Sí, ahorita estamos nosotros subidos en una gran crisis hospitalaria y sanitaria en toda Venezuela y especialmente en el estado Vargas. Actualmente nosotros estamos llegando a cada barrio del estado Vargas, estado Vargas porque no quiere cambiar el nombre, creando la conciencia a las personas de la situación actual que está viviendo el país. Ahorita el país no está, no está que sí, falta de alimentos, que falta de medicina, ¿no? Aquí hay una hambruna, aquí hay un problema de desarrollo psicosocial, el desarrollo de los niñitos de cero a seis años no están ingiriendo los alimentos adecuados y entonces por lo tanto no están desarrollando adecuadamente los niveles de aprendizaje que debería tener cualquier persona normal. Nuestra preocupación también es explicarle al pueblo también que ya las personas de la tercera edad no están ingiriendo los alimentos adecuadamente, no tienen la proteína adecuada y no está creando otro problema de salud pública. Aparte de esta cuestión, aquí me atrevo a decir que hay un genocidio selectivo contra las personas de los diabéticos, hipertensos, enfermos de las personas infectadas con el HIV porque no hay las medicinas para atender a este grupo etario, este grupo de personas enfermas de esta patología. Doctor Rodríguez, ¿desde cuándo Venezuela está viviendo esta situación y qué advertencia ha realizado usted personalmente dentro del mundo médico y dentro también de la parte social? Entiendo que han habido protestas y el gremio médico se ha movido en este sentido. Sí, o sea, ya tenemos ya años advirtiendo este tipo de situación a la población y hemos logrado la atención de los entes internacionales. De hecho, hubo una ayuda humanitaria que iba a entrar al país y el gobierno no permitió que entrara. Quemaron las jandolas llenas de medicinas para el pueblo. Bueno, ahorita nosotros tenemos Médicos Unidos por Venezuela, con sede también en Miami, en la cual tenemos una cantidad de galpones con material médico quirúrgico y medicina para poder trasladarlas al país, necesitamos la colaboración de entes internacionales para poder traer esos containers para el país, porque aquí no conseguimos la cooperación gubernamental requerida. Doctor Rodríguez, ¿qué acciones específicamente ha realizado usted en unión de otros colegas médicos, sobre todo en el estado Vargas, para ayudar a la población desde el punto de vista médico? ¿Qué recomendaciones tiene y quién podría ayudar en esta crisis médica que vive Venezuela en estos momentos? Ok. Bueno, las recomendaciones en estos tiempos de crisis tan bravos que estamos viviendo en el país. Bueno, las amas de casa están haciendo magia para conseguir las proteínas. Se han inventado, se han reinventado y han hecho todo lo posible para no caer en lo que se llama la desnutrición total. Bueno, mi recomendación aquí es solicitar ayuda a los entes internacionales, UNICEF, Federaciones Médicas Internacionales, porque es que de verdad estamos totalmente desasistidos. Mi pobre país parece un país que hoy hubiera estado en una guerra. Aquí tú vas a un hospital, la gente se muere de mingua. A mí me preocupan mucho las personas diabéticas, los hipertensos. Las personas con HIV positivos no tienen los antirretrovirales. Y la población de relevo, que solo los infantes que tenemos ahorita no están nutridos de manera adecuada como para desarrollar un cerebro. O sea, ahorita nos estamos convirtiendo nosotros en salvadores, no tanto de humanos, sino de cerebros. Porque la falta de proteína está afectando los niveles de enseñanza a nivel de escolar, a nivel de secundaria. No llegan a la universidad porque no tienen el nivel educativo adecuado. Entonces, están preparados físico y mentalmente. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por esta alerta que hace a nivel internacional, dada la situación gravísima que en cuanto a servicios médicos vive Venezuela. Nosotros, desde este programa Gerencia para Todos, a través de esta red internacional en toda Iberoamérica, hacemos llegar este llamado que hace un médico tan importante como usted en este sentido, ya que está ahí viviendo y asistiendo a las personas que necesitan todos estos servicios de salud. Muchísimas gracias y estaremos siempre en conexión con ustedes. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos desde esa plataforma. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Doctor, muchísimas gracias al doctor Franklin Rodríguez Rivero por esta alerta internacional que está realizando sobre la situación asistencial, médica y de salud. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.